Sobre Venezuela hablamos todo el tiempo con políticos, analistas, diplomáticos, pero ¿qué dicen dos mujeres valientes, dos actrices, dos ciudadanas venezolanas al fin y al cabo sobre lo que está pasando del otro lado de la frontera? Caminen con nosotros y oímos sus voces. Un mes después de esas elecciones, ¿qué sienten ustedes como venezolanas? Wow, Nela es mi terapeuta. Nela, ¿te sientes? Yo trato a veces de controlar a Juliet. Yo creo que nos sentimos muchos así como, es como una montaña rusa. Unos días amanecemos como... Muy optimistas. Súper optimistas, esperanza, otros días de caídas, como no hay cómo salir de esto. Pero yo creo que lo más importante es no perder la fe. Me pasa igual, o sea, de hecho Nela me da mucho ánimo porque a veces le digo es que no entiendo qué está pasando, a dónde vamos. Y claro, son 25 años de decepciones, de desconocimiento, de movimientos incorrectos, digamos, de parte de la oposición. Y para mí había sido un poco difícil porque me desconecté además. No quise leer más ni saber más. Y reconectar con todo el proceso de María Corina desde el año pasado. De verdad confiar y entender que ella lleva todo este tiempo que te digo estudiando el proceso, corrigiendo esos errores que se cometieron. Miren, robarse unas elecciones es horrible. Es lo peor que se puede hacer frente a una democracia. Pero robarse los sueños y la ilusión de futuro, que es lo que yo siento que ha terminado pasando en Venezuela, es terrible. ¿Qué le dicen ustedes a ciudadanos venezolanos, compatriotas de ustedes, que están viendo también con frustración probablemente y con desesperanza lo que está pasando? ¿Qué le dirían a un venezolano como ustedes? Pues bueno, hay que ser muy francos y no podemos quedar en el optimismo tóxico, como dicen. Transiten esa sensación, transiten esa desesperación, esa desesperanza. Yo creo que para muchos dirán, pues para ellas es muy fácil porque están afuera y no están viviendo lo que hoy en día viven los venezolanos dentro del país. Quizás sí, quizás no, porque emigrar es muy difícil. Es otro calvario. Ahí empieza otra aventura muy dolorosa. Es otra aventura. Sí, en mi caso fue hace 14, tú tienes como 10. 10 y pues no fue fácil. Claramente vinimos a un país como Colombia que no podemos estar sino agradecidas porque nos abrió las puertas y nos permitió seguir haciendo lo que amamos y llegar a la casa de todos ustedes. Pero el país se lleva aquí y nos sigue doliendo. Y seguimos, de alguna manera, con nuestras herramientas, pues luchando para que tengamos eso, la libertad. ¿Han vuelto a Venezuela después de varios años seguramente que salieron? Yo tengo cinco años, no voy. Y no vas. ¿Pero tienes familia ya? Tengo, aún me queda familia ya. La mayoría, digamos, ya salió. Pero todavía tengo familiares que siguen confiando. O sea, que siguen pensando que es posible resolver esta situación y empezar un cambio porque esto no va a ser de la noche a la mañana tampoco. Y eso hay que tenerlo muy claro también. No podemos pretender que en lo que este proceso pase, entonces ya el lunes Venezuela amanece muy bien. Esto es un proceso que comienza y es lo que queremos, que comience. O sea, por eso también es que la lucha no se puede abandonar. Y como dice el lema de María Corina, hasta el final, porque finalmente es el inicio de la transformación que queremos y que apenas empieza, son 25 años de atraso, son 25 años de daño profundo en todas las instituciones, en la credibilidad de la gente. Yo tengo nueve años sin volver. Nueve años desde que se murió mi mamá, no he vuelto. Y un poco lo que decía Juliet, como cuando es hasta el final es como eso, es paciencia. Esto reconstruido, o sea, se tardaron 25 años en destruirlo, hay que reconstruirlo. Miren, ¿cuál es su mensaje para esos ladrones de sueños y de ilusiones, como decimos nosotros? Los que están allá atornillados en el poder. Y aquí es cuando uno se llena de cordura y se controla y dice... Sacan su lado más zen y dicen... Ya basta, ya, ya está bueno. Esa es la frase que resume todo, yo creo que ya estuvo. Ya está bueno. Tuvieron la oportunidad, ellos llegaron al poder porque Venezuela también pedía gritos un cambio y eso hay que decirlo, eso es real. Yo no conozco otro gobierno, o sea, yo era muy chiquita cuando él ganó y cuando pude votar, pues ya voté en contra. Y hoy, ¿qué le dirías a toda esa rosca enquistada ahí en ese poder? A esa dictadura, hay que decirlo. Todo tiene un ciclo, ya tuvieron la oportunidad de mostrar un proyecto de gobierno, no funcionó, era una cosa en el papel y en la ejecución, fue muy distinto. Y creo que cayeron un poco en lo que criticaban, ¿no? Cuando tú llegas a un gobierno radical, ya ellos tienen que responder también a muchas cosas y pagar muchos favores, o sea, se les dio la oportunidad y yo creo que ya se cumplió el ciclo y creo que hay que respetar la alternabilidad, la democracia, los principios de la democracia y ya darle paso a un cambio y ya darle paso a otro proceso. Y lo que quiere el pueblo. Exactamente. Respetar lo que quiere el pueblo, ya no queremos más. Miren, les quiero preguntar ahora por el lado más esperanzador de esta historia, María Corina Machado, ustedes son mujeres, ¿qué piensan de ella y qué le dicen? ¿Qué le dicen a María Corina? Yo, lo primero que le diría es gracias, porque no ha habido un líder en Venezuela con los ovarios de María Corina, la planificación y la preparación que ha tenido todos estos años para llegar hoy en día a donde estamos y lo que está haciendo en este proceso es admirable y mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento infinito. Yo, aparte de agradecerle, admiro, o sea, no solo la valentía, sino la claridad con la que se ha dirigido la gente, nos ha explicado qué es lo que está pasando y eso no lo había hecho ningún dirigente. A veces uno siente eso que hablábamos al principio de, te sientes en arena movediza, ¿qué va a pasar? No entiendo, esto va para ningún lado, vamos a fracasar nuevamente. Y ella se ha tomado el tiempo de comunicarse constantemente con la gente y explicarle que esto es una estrategia que está pensada, que tiene un tiempo de cocción, digamos, eso se ha macerado. Sí, improvisado no es. Y esto no es improvisado, que tenemos que confiar y nos ha devuelto un poco eso, la voluntad de confiar. Y miren, sobre eso les quiero preguntar, a veces, lo hemos dicho otras veces, les exigimos más a los artistas, a los deportistas que a los políticos, es absurdo. Pero, ¿cuál debería ser el rol de personas como ustedes, que son famosas, que tienen una notoriedad pública en Venezuela y en Colombia, qué pueden hacer ustedes o qué están haciendo, de hecho? Yo creo que darle visibilidad es lo único que podemos hacer. No se puede condenar tampoco a una persona que trabaja en lo público a que opine o no, que eso lo he visto mucho también. Cada quien que tome su decisión. Claro, la gente espera que tu calle sea súper neutral. Tenemos voz y voto, y como el voto es un derecho y un deber, pues así también opino que lo podemos expresar. Claro, y la gente cree que cuando tú expresas tu opinión, tú le estás invitando a que venga y haga parte. No, no. Tú puedes pensar diferente, pero hacemos parte de un ecosistema social y tenemos que tener un criterio. Claro. Entonces... Nela, Juliet, en todo este camino y el dolor que todos sentimos por lo que ha pasado en Venezuela, ¿cuál ha sido el momento para ustedes más difícil, personalmente, que ustedes recuerden y digan, pucha, esto fue muy duro? Creo que han sido demasiadas cosas, pero puedo hablar desde el cierre de RCTV, que fue el clarezo de irme de Venezuela, hasta la enfermedad de mi mamá, que no tenía medicinas. O sea, yo creo que cada uno puede contar una historia. Tu mamá, perdóname, falleció. Mi mamá falleció. Y falleció allá. Allá, allá, de cáncer. ¿Y tú pudiste estar con ella? Yo pude estar con ella y de alguna manera tenía la ventaja de estar aquí y conseguir cosas, pero no todas. O sea, había exámenes que no le podía hacer. Tremendo. Sí, fue muy duro, pero como yo, a lo mejor, mi caso es muy pequeño. Hay gente que realmente ha sufrido con mucho más importantes, de alguna manera. Mi mamá y mi abuela tuvieron que irse de Venezuela finalmente porque las aseguradoras privadas en Venezuela quebraron prácticamente. Y tener una persona de la edad de mi abuela, hoy tiene 94, va a cumplir ahorita en septiembre. En ese momento tendrían, no, 89, no sé. Era muy riesgoso que se resbalara, que se torciera un dedo, que no había con qué atenderla. De hecho, tuvo una complicación en el ojo en algún momento y conseguir lo que tenían que ponerle y todo el tema hubo que traerlo a Estados Unidos. Entonces, es lo que dice Nela. Uno habla desde una posición privilegiada porque se pudo conseguir, pero es que el 80% de la población venezolana, por no decir la totalidad, no lo lograba. Miren, vamos llegando al final de este diálogo y ustedes ya le han hablado a sus compatriotas. A los venezolanos, pero ¿y qué nos dicen a los colombianos? Y yo les confieso una cosa. Muchos colombianos están rasgando hoy las vestiduras, pero tienen un hermano venezolano al lado y lo discriminan. Aquí, en Bogotá o en alguna ciudad de Colombia. Cuando nosotros también estuvimos en una situación como la de ustedes, en lo peor del conflicto armado en Colombia. ¿Qué le dicen a Colombia y a los colombianos? Creo que es un momento para empatizar desde otro lugar. Humanizar. Exacto. Humanizar. Que es un poco lo que ha hecho esta charla. Mostrar otro punto de vista. O sea, no todo se trata de a quién apoyas, a quién quieres en el gobierno, qué provecho puedo sacar entonces, ahora sí, hermanos venezolanos. Pues no. Si genuinamente no te hacen, también está bien. Claro. Porque es lo que hablábamos, aquí convivimos todos y tú puedes o no apoyar lo que está pasando. Pero la invitación es empatizar desde otro lugar. Esto no es un tema necesariamente político, es un tema humano y de derechos humanos. Y que precisamente es de derechos, no es de izquierda o derecha, no es de un movimiento político, no. Somos seres humanos que nuestro país está pasándola muy mal y al ser hermanos pues simplemente agradecemos que nos extiendan la mano, que en lo que puedan, si quieren, si pueden, visibilicen lo que está pasando. Exacto. Y si venga un venezolano en la calle, denle un abrazo porque la estamos pasando mal. Y la última, cuando vuelva la democracia, y sé que va a volver la democracia a Venezuela. Amén. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando puedan volver a Venezuela? Uy, yo me voy a comer una empanada en una playa, seguro. Yo creo que sí, que volver, volver, ojalá incluso a trabajar, que se reactive la industria, que se pueda volver a hacer televisión, cine se ha seguido haciendo, pero ojalá con la fuerza que tenía antes de todo este tema, antes de toda esta situación. Pues yo también espero de corazón poder volver a tener este diálogo, pero allá, en unas condiciones distintas. Me invitan, por favor. A mí, invitadísimo, por favor. Pero claro, lo repetimos. Sí, de verdad, muchas gracias. Hacemos esto, pero caminando por el avión. Perfecto. Eso. Muchas gracias porque abrir este espacio de comunicación, no política, sino humana, como ustedes lo han hecho hoy, nos sirve a todos. Y sé que no es fácil, y sé que nos costó hablar con ustedes para decirles, hombre, hagamos esto, pero gracias por aceptar, de corazón. A ti. No, José, gracias a ustedes por permitirnos este espacio donde podamos hablar como una ciudadana más. y poder contarles un poco lo que sentimos más allá del tema político. Por favor, sigan actuando, sigan cocinando, sigan haciendo todas las cosas espectaculares. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias. Gracias, José.